Y estoy muy contenta de que me hayan invitado a la inauguración de esta Utopía Libertad, que significa el rescate del espacio público, pero como el presidente lo dice, amar al pueblo, gobernar con amor, y sabemos que nuestra alcaldesa Clara Brugada gobierna con amor, gobierna siempre con visión de derechos, y sobre todo en beneficio del pueblo de Iztapalapa. Felicidades.